¡Curiosidades y más presenta! Lucerito Mijares canta corre de Jessie Joy y se vuelve viral. La cantante Lucerito Mijares cada día ha tomado más relevancia en el mundo del espectáculo y es que con el paso de los años ya no queda nada de la pequeña tímida que solía ser. Y es que sin duda alguna Lucerito Mijares ha heredado lo mejor de sus dos famosos padres Lucero y Mijares. Y es que además del gran carisma del que es poseedora y de tener una personalidad sumamente encantadora, la jovencita también ha demostrado ser muy talentosa para el canto, algo que no podría haber sido de otra forma, pues es hija de dos grandes estrellas de la música. En más de una ocasión los seguidores de Lucero y Mijares han podido ser testigos de la hermosa voz que tiene la joven artista, pues la han tenido como invitada en algunos de sus recientes conciertos, sorprendiendo a propios y extraños por el increíble talento vocal que posee, lo que le ha hecho acreedora a su propio séquito de fans, quienes desean que Lucerito sea lanzada como cantante de forma oficial. Pero mientras eso sucede, ella sigue dando muestras de su extraordinaria voz y de su carismática forma de ser a través de sus redes sociales, donde ya se ha hecho de un buen número de seguidores. De hecho, recientemente la pequeña se hizo viral al cantar la canción de Jessie Joy Corre, algo que sin duda emocionó muchísimo a sus fans, quienes piden a gritos un disco de la pequeña hija de Lucero y Mijares. Y es que Lucerito Mijares ha dado muestra de cantar canciones no solo de su mamá y papá, sino también se dejó ver cantando en una transmisión una de las canciones de Disney, como la de Mulán o la de Enredados, con lo cual dejó fascinados a sus fans. Lucero Mijares continúa apoderándose de los titulares de la prensa, pues desde que la escuchamos cantar a dueto con su padre la canción de Universo, no ha parado de permanecer vigente entre sus admiradores, esta vez tras confesar que es fan de Michelle Rodríguez. Y es que la serie 40 y 20 ha llenado de alegría, picardía y entusiasmo los hogares de todas las familias mexicanas. Y es que con sus ocurrencias, vivencias y elocuencias, ha logrado captar el cariño de la gente. Pero lo que muy pocos esperarían es que Lucerito Mijares, hija de la cantante y actriz Lucero y el cantante Manuel Mijares, se declararía fiel fanática de dicha serie. ¿Y a ti qué te pareció en la forma que cantó las canciones de Disney, Lucero Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.